Frente a los hechos violentos del fin de semana, la policía de Tuluá ofreció recompensa a quien dé información que lleve a la captura de los autores materiales e intelectuales de estos hechos de sangre en Tuluá. La Administración Municipal, comprometida con la seguridad, ha dispuesto el pago de 10 millones de pesos por quien aporte información que permita esclarecer los autores intelectuales y materiales de este hecho. ¿Cuáles son las líneas telefónicas directas precisamente para garantizar total reserva en este caso de información mayor? Estamos dando mi número telefónico para garantizarle la seguridad a la persona y que solamente se pueda canalizar la información por el comando de estación 321-850-0594. Allí estamos recibiendo toda esta información, decir que tenemos ya muy buenos avances, esperamos dar muy buenos resultados y que podamos esclarecer este hecho. Gracias por ver el video.